Desde morro y las pandillas Yo no elegí ese camino La vida aquí me puso Y después me hice canijo Después me convertí en jefe Traía 40 soldados Pasé por muchas tragedias Que hoy en día me han formado Soy del barrio 661 Pa' que fui el pa' ser exacto Nunca he caído al bote Por el que nunca me han callado Yo siempre he sido humilde Y respetuoso con la gente Tengo mi cuerpo tatuado Traigo la calle presente Vendido drogas pesadas Las mismas drogas me tumbaron He caído al hospital Y Dios es el que me ha ayudado También fui muy peleonero Por no decir que valiente Me conoce mucha gente Y en la vida he tenido suerte Ahí le va su corrido compa Edri Dios me dio otra chanza Mi derecho por el camino Tengo casa nueva y carros Todo lo que había querido Me paseo a mi Lord Rider Tengo mi propio negocio Logro salir adelante El morro de vista un loco Todo el tatuador es mi jale Tinta la que ando vendiendo Generando billetitos Y poco a poco creciendo Tengo mi bien la alegría Tengo casa nueva y caruso Tengo casa locera Tengo tiếngale Tengo casayards Gracias por ver el video